En horas de la mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito en el barrio Primero de Mayo en donde resultó involucrado un vehículo recolector de basura perteneciente a la empresa Veolia. En el hecho un motociclista resultó herido. Hemos tenido ahora en las últimas horas conocimiento de un siniestro que hubo creo que en el barrio Primero de Mayo. Pues estamos ahí a la espera de lo que digan las autoridades. Nuestro vehículo está ahí esperando los análisis de la comunidad y obviamente nuestra aseguradora. Tengo entendido que hubo un lesionado, fue ya transportado a la clínica. Este caso está en investigación para determinar las causas que lo provocaron. Estamos atentos de las dos situaciones, una de la salud de la persona, de la moto y otra de lo que pase con nuestro vehículo para seguir, continuar con nuestra ruta. Estamos esperando, digamos, cuál es el diagnóstico de las autoridades, en este caso de autránsito, para que nos digan y ellos mismos de acuerdo a sus peritajes, etc., etc., definan cuál fue o quién fue el responsable del tema. La persona lesionada fue remitida a un centro asistencial en donde recibe atención médica. La persona lesionada fue remitida a un centro asistencial en donde recibe atención médica.